no deberíamos de hablar ya está, ya está grabando otra vez de permiso, claro llaman todos no quiero nadie conectándose, que bárbaros por alguna razón le pasamos lista y no estaba sí, lo siento tiene que ser el 80% de asistencia mi participación no lo olviden no sé por qué me sacó decía que no estaba conectado a internet pero sí tenía internet el dolor, la traición, hermano estaba comprando en línea el Black Friday no pasaba la transacción sin fondo en su tarjeta alright, we're gonna continue we're gonna go with conversation 2 teníamos a Raúl y Enesis creo que estaban en la conversación 2, ¿verdad? me escuchan sí, sí y Enesis, bueno, entonces con la conversación 2 adiós ¿cierto? ok, ¿con quién voy? con Raúl sí, Enesis con Raúl ok, entonces ahorita empiezo si gusta, empiezo yo es is your house big yes, it is pretty big is it new no, it is very old es it nice no realmente quiero mover gracias gracias Genesis y Raúl vamos con la conversación número 3 vamos a darle a Ana Orellana y a Patricia Justillano Ana, ustedes, donde dice man Patricia, donde dice woman conversación 3 yo no puedo participar ahorita porque voy manejando ok Ana, es que le vi la mano arriba por eso desde la anterior ok, no hay problemas Patricia, entonces lee donde dice man y David Gaitán nos ayuda, bueno al revés David lee donde dice man y Patricia lee donde dice woman, por favor iniciamos David conversación 3 en la conversación 3 si, usted lee donde dice man I like your choice are they new are they new yes I just I just got them are they expensive no, they are very cheap are they from from the discount show no, disculpe may you do it please la última parte are they from the discount shoe shop shoe shop ok yes how 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 do you how did you guess how did you guess sorry guys yes how did you guess thank you all right and we need two more people for conversation number four ok um Haylem usted lee donde dice woman y veamos veo a René usted lee donde dice man por favor si mayor conversation four are you hungry yes I am very hungry do yo one pizza yes let's get some is the pizza show still open yes it is open 24 hours yay very good thank you to everyone who participated gracias a los que participaron muy buen trabajo antes de seguir vamos a pasar la lista la verdadera lista and please be ready vamos por segunda vez en esta noche con la attendance tenemos Ana Ruth Oleana present thank you Brenda Lissette Puentes Brenda Lissette Puentes Claudia Patricia Chita present thank you Daisy Tatiana Cruz Lissette una pequeña paréntesis yo tuve un problema de conexión al inicio por eso no estuve en los primeros minutos ok vaya no se preocupe igual si le va a contar la asistencia Claudia solo los minutos no le van a contar pero la asistencia si le va a contar para el día completo ok ok gracias Lissette Daisy Tatiana Cruz here thank you Dolores de los Ángeles Salinas present thank you Ernesto René Blanco here thank you Juliana María Amaya here thank you Haylem Saray Valle I'm here thank you Jonathan Eduardo Orantes present thank you Jose Javier Valle present thank you Julio Aristides Paz present in my house thank you Karen Operatriz Velasquez present thank you Nilza Alejandra Sánchez Ramón Mauricio Díaz present thank you Raúl Arturo Lazo present thank you Samuel Adonai Villatoro Sara Adriana Melara Chelsea Marjorie Guardado presente thank you Wilbert Antonio Moreno present thank you Janice Patricia Fuentes I'm here verdad que no es Janice es Janice es Janice y creo que lo han escrito mal bueno aquí lo vamos a corregir a ver si no me dicen nada por editarlo listo gracias vamos con Freddy Franklin Turcios Freddy Franklin Turcios Santos Gonzalo Hernández Wendy Amilek present Wendy present ok thank you y José David Gaitán present teacher thank you very good vamos a continuar entonces con la pregunta que tengo give me one minute ok so going back to the conversations si se fijaron todas estas conversaciones tienen algo en común todas están usando preguntas de yes or no a esas se les se les conoce como open ended questions preguntas cerradas o preguntas de sí o no yes or no questions ¿por qué? porque hay una versión corta y una versión larga de contestarlas pero en ambas las respuestas siempre son sí o no alright ese es como el punto principal de este tipo de preguntas alright so we have the structure that we have to follow la estructura que nosotros deberíamos para formular estas preguntas ya tenemos que para versión afirmativa con el verbo to be yo voy a usar sujeto verbo to be complemento para preguntar para ponerlo de manera sencilla solo voy a alternar el orden ya no va a ir el sujeto primero va a ir el verbo to be primero cuando yo estoy preguntando si sí o no sos o estás empiezo con el verbo to be uy so am is are cualquiera de esos tres verbo to be más el sujeto y lo demás va a ser complemento seguimos hablando específicamente del escenario ser o estar ok tenemos dos cuatro seis ocho oraciones ocupo cuatro voluntarios cada uno va a leer dos de izquierda a derecha en líneas completas ok so we need four volunteers ocupamos cuatro voluntarios Wilbur me ayuda con la primera dos por favor Julio con la tres y la cuatro Juliana con la cinco y la seis por favor y René me ayuda con la siete y la ocho por favor los escuchamos sería um um ay are you am i am i yes you are no you you're not exactly thank you la segunda are you are you yes i am not i'm not very good thank you number three and number four please is he yes he is no he is not is she yes she is no she is not very good thank you number five and number six is yes is not thank you are we yes we are not we are not thank you and number seven and number eight are you yes you are no yours no no you're not no your nose are are they yes they are no there is no no they are not no they are no they are good entonces thank you so if you notice si se fijan todas estas siguen la estructura inician con el verbo to be con una versión del verbo to be según el sujeto que le vaya a seguir y acá nosotros estamos preguntando específicamente eso sos o estás es es ella o está él es él o está él right and so on and so forth esta es la estructura que tengo que tener en mente si yo hago una pregunta si yo estoy preguntando si o no yo quiero preguntar por ejemplo usted está feliz y yo le digo you are happy you are happy aunque yo suene como pregunta al final happy no estoy preguntando porque no estoy poniendo el verbo to be al principio estoy afirmando si yo digo you are happy estoy afirmando para que sea pregunta tiene que estar primero el verbo to be entonces sería are you happy are you happy right so tengan bien en mente esta parte porque a veces el cerebro nos juega sucio y nos dice nos pone oraciones afirmativas cuando en realidad queremos preguntar right so careful with that part now we have statements y aquí ya las vamos viendo como en resumen lo que vamos viendo aquí tenemos afirmativo que ya vimos negativo que ya vimos pregunta de sí sí o no y las dos versiones de respuesta que existen cortas estas son las versiones cortas de respuesta que vamos a ir viendo so we have two four six eight tenemos ocho oraciones cada persona va a leer una línea desde el afirmativo hasta el short answer que le corresponde así que tenemos para ocho volunteers ok patricia usted me ayuda con el número uno por favor dolores con el número dos tatiana con el número tres luego ramón días con el número cuatro y rené no vamos a darle permítame le vamos a dar a juliana la número cinco génesis la número seis ana orillana la número siete y julio me ayuda con la número ocho por favor iniciamos de izquierda a derecha affirmative negative question and the answers i am a doctor i am not a doctor i am a doctor i am i am i am a doctor am i am i a doctor you are no you are no you are not very good thank you patricia y eso es lo que yo les decía si ustedes fijan el cerebro nos juega trampas right viene aquí i am a doctor i am not a doctor y aquí viene y se le pone exactamente igual solo con el síntoma signo de pregunta right es normal es normal es normal es natural pero por eso les estaba preparando para que le pongan ojo a eso right i am i am not am i la otra versión right vamos con la número dos por favor you are correct you are not correct are you correct yes i am no i am not thank you very good number three he is from england he is not from england is he from england yes he is no he is not very good thank you number four una consulta como se pronuncia bici 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 he is bici she is not bici bici doble i bici 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 ajá she is not bici is she bici yes she is not she is not very good thank you number five please it is a cat it is not cat it is a cat is it a cat it is not it is not very good thank you number six please we are ready we are not ready are we ready yes we are no we are not very good number seven number seven you are hungry you are hungry you are not hungry are you hungry yes we are no we are not thank you and number eight please okay they are the same they are not the same are they are they the same yes they are no they are not very good thank you everyone okay okay vamos a ponerle oh quiero ver esta parte ya vamos a hacerle un poquito de pausa aquí y vamos a sacar la pizarra para aclarar esta parte preguntas de sí o no entonces siempre van a ser con esta estructura yes no questions esta son específicamente con el barato right so this would be am is are plus the subject plus compliment right are you happy is she angry are they in the office right etc subject always verb to be first then the subject then the compliment y acá teníamos por ejemplo are they in the office okay is maria angry is maria angry are you in your house okay preguntas de sí o no ahora las respuestas existen dos tipos de respuestas la versión corta y la versión larga entonces la estructura que ustedes quieren usar para short answers para respuestas cortas va a ser siempre yes el sujeto y el verbo to be verb to be como se vería esto usted es bien por ejemplo are they in the office yes they are is maria angry yes she is okay are you in your house yes i am okay esa es la versión corta para contestar sí si usted le preguntan are you in your house y usted dice yes that is not an answer eso no es una estructura gramatical tiene que ser lo mínimo aceptable es yes sujeto verbo to be yes i am o la versión negativa sería no plus subject plus not perdón plus verb to be plus not suena más complicada pero es exactamente lo mismo solo legramos el extra not que por ejemplo mismas preguntas are they in the office no they are not no sujeto verbo to be not no they are not si ustedes lo quisieran poner abreviado pueden decir no they aren't no they aren't la versión abreviada no they are not o no they are ok is maria angry no she is not la estructura verdad no she is not no she is not o la versión contractada no she isn't o la tercera are you in your house no i am not ok o la versión contractada no i'm not ok estas son vuelvo y repito short answers ahora bien cuáles son las respuestas largas de esto las respuestas largas exigen que ustedes le pongan más atención a quien les está preguntando porque la respuesta larga es exactamente la estructura pero parafraseando la información por ejemplo are they in the office versión corta yes they are o no they are not versión larga o no they are not in the office ok what is the difference cuando usted ya tiene confianza con su interlocutor usted puede usar estas versiones cortas porque son las más sencillas son las más de confianza si usted está hablando con su jefe con un supervisor con un cliente con alguien extranjero y no tiene confianza lo ideal es que hagamos las respuestas largas ok is maria angry yes maria is angry o no maria is angry ok are you in your house yes i am in my house no i am not in my house ok vuelvo y repito dos un par de factores importantes el sujeto con el que le pregunten el verbo con el que le pregunten y la información son partes que usted va a usar en la respuesta ok el único escenario donde cambia el sujeto en la respuesta es si le hacen pregunta en segunda persona porque le pregunten es o está usted y usted contesta en primera si yo soy o no yo no estoy ¿no? ese es el único de ahí todos los demás si le preguntan con day usted contesta con day si está el verbo to be are para plural con ese mismo contesto ser de ahí lo único que hace es para frasear la respuesta ok la pregunta do we have doubts in this point hay preguntas o dudas en este punto yes no ahora es cuando amigos dudas o preguntas estamos claros con ese tipo de respuestas si yo le digo respuesta larga usted sabe que tiene que dar para frasearlo ¿verdad? por ejemplo si yo preguntara ahorita vamos a escoger a alguien al azar vamos a ver si yo le pregunto a Chelsea Chelsea Mengíbal yo le pregunto a usted Chelsea are you at the doctor? está usted donde el doctor are you at the doctor Chelsea? y Chelsea me puede decir yes miss I am at the doctor o me puede decir no miss I am not at the doctor pero si solo me dice no I am not esta es una cortante ¿verdad? so siempre hay que tener presente en el entorno en el que estamos para decir cuál de las dos versiones ocupa para contestar ¿de acuerdo? so I am going to take this off get that instead of and then we are going to share the presentation again alright we have some examples in here en este escenario ya estamos viendo solo las preguntas ok ejemplos de preguntas de sí o no con el verbo 3 específicamente we have 2, 4, 6, 8, 9 tenemos 9 preguntas ocupo un voluntario para cada una por favor la van a leer la pregunta y la van a contestar es al azar así que la contestan al azar right vamos a ver 9 voluntarios Patricia Patricia you will be number 1 Genesis number 2 Tatiana number 3 Juliana number 4 Raúl number 5 Julio number 6 Ana number 7 Halem number 8 y queda una más Halem will be number 8 Ramón you will be number 9 please ok iniciamos number 1 Patricia le damos una pregunta estoy mute Patricia perdón perdón este I'm hungry am I am I am I hungry hungry ok estoy hambrienta de nuevo yes I am exactly yes I am o la versión larga Patricia la versión larga sería yes I am hungry again correct para paseo lo que me pregunten ahorita es un poco más sencillo porque las tenemos en pantalla pero en la vida real no tenemos escrito lo que nos están preguntando y es lo que yo les digo en la vida real en conversación pula atención a lo que te preguntan porque ahí está tu respuesta básicamente right vamos con la número 2 number 2 is Carla angry at her friend creo que sería no she is not very good esa es la respuesta corta no she is not y la respuesta larga vamos a ver no she is not ajá ¿cómo sería ahí? acá solo para frasear lo mismo de la pregunta no she is not angry at her friend exactly exactly like that justamente así por eso les decía la parte de prestar atención más adelante a medida que avancemos porque lo que está en la pregunta que nos están haciendo es lo que voy a parafrasear en la respuesta para hacer una respuesta larga right y no siempre vamos a tener la versión escrita frente a nosotros entonces si a mí me preguntan en el aire are you a doctor no I am not at the doctor oh yes I am at the doctor porque le puse atención a esa parte right let's go with number three please is Raúl at the university yes he is yes he is at the university correct yes he is yes he is at the university perfect number four please are we ready for the exam are we ready for the exam estamos listos for the exam yes we are la versión larga sería yes we are ready for the exam perfect very good thank you number five please are you friends funny son sus amigos divertidos versión corta sería yes yes we are está hablando de sus amigos entonces yes they are yes they are sí versión larga sería yes they are friends funny no solo funny no solo funny yes they are funny correct very good thank you number six ok am I así am I sí la versión larga bueno la respuesta larga sería no 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 I am not sí correct y la corta sería no I am not perfect very good Julia thank you number seven please is she you coaching she is not she is not coaching ok el negativo primero no she is not oh no she is not my cousin no she is not coaching my cousin my cousin yes porque your es suyo my sería mi no 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 mi very good number eight is he in the hospital yes yes he is in the hospital no he is not in the hospital very good and last number nine are they happy with the job yes they are happy yes they're happy with the job exactly yes they're happy with the job or no they are not happy with the job right very good nice so now what you're going to do is that you are going to write two yes or no questions using the verb to be a structure ahora ustedes van a escribir dos preguntas de sí o no usando la estructura que acabamos de ver idealmente cada una de las dos preguntas es con un sujeto diferente ok entonces van a escribir dos preguntas parecidas a estas que tenemos acá en pantalla ok I'm going to give you guys three minutes les voy a dar tres minutos no van a escribir la respuesta solo van a escribir las preguntas se las van a hacer entre ustedes así que traten de hacer preguntas que su compañero les pueda contestar ok it's 933 a las 36 iniciamos y Gracias. Gracias. OK, we're going to begin with the ones that have the sentences ready. Funciona de la siguiente manera. En este caso, vamos a iniciar con Patricia. Patricia le va a leer sus dos preguntas a la siguiente persona, que en este caso es Juliana. Patricia, usted le hace sus dos preguntas a Juliana. Juliana, usted le responde. Ahorita todos vamos a responder versión larga. Todos vamos a responder versión larga para franceando la pregunta. Patricia, puede iniciar, por favor. Primera pregunta para Juliana. Is she a young woman? Is she a young woman? Yes, she's a woman. A young woman. A young woman. A young woman. Second question, Patricia. Are we all friends? Are we all friends? Yes, they are. We. Yes, we. 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 Yes, we. We are friends. Yes. Yes, we are friends. Oh, yes, we're all friends. Very good, Juliana. Thank you. Thank you, Patricia, for the questions. Juliana, ahora usted le hace sus dos preguntas a Ramón Diaz, por favor. Are you asleep? Are you asleep? Are you asleep? Yes, I am asleep. Mm-hmm. Second question, Juliana. The class. No se escuchó la primera parte, repítela, por favor. They are in the class. Ahí están firmando, Juliana. Tiene que se pregunta. Are they? Uh-huh. Are they in the class? Yes. 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 They. They are. Uh-huh. In the class. Yes, they are in the class. Correct. Sin miedo el éxito. Yes, they are in the class. Very good. Now, careful. Sé que pareciera que la primera pregunta de Juliana. Suena como. Sleep. Y lo voy a poner acá en el chat. Ella estaba preguntando. Are you asleep? Esta es la versión. Uh. Are you asleep? No es verbo de acción. La última palabra. Si la ven, empieza con a. No es el verbo dormir. Ok. Asleep es el adjetivo para soñoliento. Estás vos soñoliento. Ok. No él está usando el verbo de acción. Ella estaba preguntándole si está soñoliento. Y la respuesta. Yes. I am asleep. Ok. Asleep con a. Al principio. Es soñoliento. No es verbo de acción. Dormir. Que sería solo sleep. Ok. Just for you to keep in mind. Thank you, Juliana, for your questions. Julio. No. Ramón acaba de contestar. ¿Verdad? Yes. Ramón. Se le hace sus preguntas a Julio Paz. Por favor. No he terminado de hacerla. Ajá. Ramón. Estamos cortando la cadena. Vaya. Entonces, Julio. Usted le hace sus preguntas a Dolores de Los Ángeles. Por favor. Ah. Ok. Is he at the work? No. 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 He is not at the work. All right. The work. Second question, Julio. Is Ana. Oh, un segundo. No. Is Ana in the office? Yes. Ana is. In the office. In the office. In the office. Correct. Thank you. Good job. Thank you, Julio. Dolores, usted le hace sus preguntas a Ana Orellana. Por favor. Ok. Is your brother a French son? A son? No. You're not a brother. Repeat that question, Dolores, please. Is your brother a French son? A student? Is your brother a French student, Ana? My brother not in a student. Not a French student. No a French student. Ajá. Y el verbo to be? My brother. Is not. Correct. No, my brother is not a French student. Muy bien. Velores, second question, please. Are you friends to Julio? Are you friends with Julio? With Julio. Not my friend Julio? No. Are you friends with Julio? Are you friends a Julio? With Julio. With Julio. Es usted amiga de Julio? With Julio. Are you? Le están preguntando. Acuérdense que yo les dije una regla. Hay un sujeto que cuando te preguntan a ti, usted contesta con primera persona yo. Ok. ¿Sos amiga de Julio? Yo puedo decir yo si soy amiga o no no soy amiga de Julio. Ok. No voy a contestar si sos amiga de Julio. No puedo contestar siempre en segunda. Tengo que contestar en primera. ¿Cómo sería entonces, Ana? I am is not. Yes, I am. No, I am not. My friend Julio? Vaya, va conmigo. No, I am not. No, I am not. Friends. Friends. With Julio. With Julio. No, no soy amiga de Julio. Ok. Very good. Thank you. ¿Dónde están los demás que no han participado? No veo sus manos, por favor. Vamos a ver. Thank you. Alright. Thank you, Dolores, for the questions. Ana, usted le va a hacer sus preguntas a Halem Valle ahorita, por favor. Is she a talent? Yes, she is a talent. Alright. Is she an architect? No, she is not an architect. 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 Very good. Thank you. Complete questions. Thank you, Ana. Halem, ahora usted le pregunta a Raúl Lazo, por favor. Okay. Are you at the beach? Julio, ¿verdad? Julio, ¿verdad? No. No, a Raúl. Raúl Lazo va. Thank you. Repeat, please. Are you at the beach? No, are the... No, are the beach. Mm, de nuevo. Hey, le pregúntale de nuevo. Are you at the beach? Mm-hmm. No, sorry. You are not at the beach. No, acuérdense, les dije, si les preguntan con you, a usted o vos, no puedo contestar usted o vos, tengo que contestar yo. Yo, primera persona. Entonces, ¿cómo contestaría si les han preguntado no usted, Raúl? Are you at the beach? I am. I am not at the beach. ¿Qué va antes? Not. Ah, exacto. Si es yes or no, siempre va antes. No, I am not. No, I am not at the beach. Correct. Very good. Second question, Halem, please. Are they running again? Yes, I am running in the game. De nuevo, Halem, por favor. Are they running again? Are they running again? They. Raúl. Are they running again? They. Raúl. They. Uh-huh. Entonces, sería, I am, I am not. Uh-uh. El sujeto es they. 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 Ellos. Ellos. Uh-huh. Entonces, sería. Ese mismo sujeto, Raúl. They. 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 I am. No sé. Entonces, sería. They. Not. Ajá. ¿Cuál es el verbo to be para they? They are. Ajá. Entonces, sería. No, they are not. No. They are not. Running. Ajá. Running. Correct. Yes. Ahí se la puso difícil, Jalen. Porque era de. Le puso verbo de acción en progresivo. Pero. Muy bien, Raúl. Muy bien. Muy bien. Solo. Solo. Pero no solo recapitular. Todos los sujetos. Siempre van. El mismo sujeto de la pregunta. El mismo de la respuesta. Con la excepción. Si la pregunta es en segunda persona. Usted. O vos. Porque la respuesta es en primera persona. Yo. De ahí el mismo sujeto. Si es de en la pregunta. De en la respuesta. Si ocupan María en la pregunta. María en la respuesta. Right. Solo va a cambiar. Si la pregunta es en segunda persona. Yo contesto en primera. De ahí todo es exactamente igual. Thank you, Jalen. Very good job. Raúl. Ahora usted le va a preguntar a Tatiana Cruz. Por favor. Tatiana. Ok. Are you at work? Yes. I am. At the work. Ok. Yes. Second. He. 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 He is a good person. Al revés. Perdón. She is a good person. Ahí está firmando. No. Sería. You are a good person. Al revés. Verbo to be primero. Are you. Uh huh. Are you. Are you a good person? Yes. I am. Good person. Nice. Very good. Thank you Raúl. for the questions. Tatiana. Muy bien. Ahora usted le pregunta a Karen Velázquez. Por favor Tatiana. Are you happy? Yes. Perdón. Repíteme. Are you happy? Yes. You are happy. Repita la pregunta, por favor. Are you happy? Les acabo de decir esa regla. Si me preguntan en segunda persona, yo contesto en. Primera persona, yo. Yes. Yes. I am. Yes. I am happy. Segunda pregunta, Tatiana, por favor. Is she at the wish? Yes. She is. On the beach. Correct. Very good. Thank you Tatiana for the questions. Karen, ahora usted. Julio, ahora que usted no le han preguntado. Solo usted. Perfect. Ah, pues Karen, usted le hace las preguntas a Julio, por favor. Okay. Okay. The girl is eating ice cream. Mmm. Mmm. Eso no es con el verbo tu y. Eso es con verbo de acción. Okay. She is at work. Cambiemos el verbo tu y al principio. Is she? Is she? Ajá. Is she at work? Yes. She is at the work. Okay. Do you have another, Karen? Okay. No problem, entonces. Vamos a quedarnos con una. But thank you. Thank you for the effort. Very good. Thank you everyone who participated. Y acá viene la parte en que si nosotros vemos solo la estructura escrita. Realmente si la entendemos. Si nos vamos a acordar. Pero cuando ya lo estamos practicando. Como es inicial. Es la primera vez que lo estamos haciendo. El cerebro nos va a jugar sucio. Nos va a hacer trampa y nos va a decir. Hablar en afirmativo. Con lo que estamos tratando de preguntar. Y esta parte bien importante que la reconozcamos. Está bien equivocarse, pero hay que aprender a darse cuenta. Cuando lo hicimos y nos corregimos en el momento. Les digo porque. Yo he visto personas tratando de comunicarse en inglés. Con personas nativas. Les están preguntando. Pero están usando oraciones afirmativas. Entonces lo que están oyendo es como. No sé si contestarle o no. Entonces la gente no sabe cómo reaccionar. Porque no entienden qué está pasando. Entonces esta parte es bien importante. Verbo tu vivo al principio. Cuando yo estoy preguntando. Sujeto al principio. Cuando yo estoy afirmando. De acuerdo. Esto viene con la práctica. Ahorita si la mayoría de ustedes lo dominó bastante bien. Lo comprendieron. Solo es cuestión de que lo practiquemos en las clases. De acuerdo. Y que lo vayan repasando poco a poco. All right. Do we have. We have this here. Tenemos estas imágenes. What you're going to do. Is that you're going to write. One yes or no question. For each of them. Ustedes van a escribir una pregunta de sí o no. Por cada uno de ellos. Ojo. No con verbos de acción. Solo con el verbo to be. Por ejemplo. Yo puedo decir. Are they angry. Y la persona que vea la imagen. No. They are not angry. Right. Is that a cat. No, that is not a cat. Right. Entonces. Van a escribir una pregunta. Por cada imagen. Una pregunta de sí o no. Tomen en cuenta toda la imagen. Para hacer sus preguntas. No necesariamente solo lo que está al frente. Pueden preguntar. Por ejemplo. Is the chair white. Es la silla blanca. No. The chair is not white. Right. Una pregunta de sí o no. Por cada imagen que está ahí. Vuelvo y repito. No verbos de acción. No me vayan a decir. Is he running. Porque ese es verbo de acción. No. Lo que tenemos solo. Preguntas de sí o no. Con el verbo to be. Zero is that. Right. Is he at the park. No. He's not at the park. Right. Is he. In the airplane. No. He's not in the airplane. Right. Pueden hacer diferentes versiones. Solo con el verbo to be. Una cada imagen. No la respuesta. Solo escriban la pregunta. Vamos a hacer el mismo escenario que ahorita. Que sus compañeros le van a contestar. Okay. I'm gonna give you. Five. Five minutes. Les voy a dar cinco minutos. Una para cada una de estas. Así que cinco minutos. Uncappamos el volumen. So been. Of course he's so ei. Uncuentablo. Uncuentędzyseps. Uncuent submergen. Uncuent Palestin amazed a littleван Aussagen. Gracias. 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 Teacher, a question. Dígame. Cuando utilizo in-da, in-da, y cuando utilizo a-da. Oh, that's a good question. In-da, it's when you're inside. Cuando ustedes están dentro de, y a-de, puede ser más general. Más generalizado. Okay. At the work, at the job, at the office. Puede ser variable. Gracias. That's a good question. Tienen tres minutos más hoy. In-da, we could do it. You should be using a room, but I'm so glad. I'm not, I'm a dude so sorry. If I've got a room, I'm going to work. Pull me up. I'm going to sit down. I think we're going to work and see how the room works. And was going to work. And I love the room for my heart. Gracias. Yuliana, ¿usted le hace dos de sus preguntas? Gracias, Patricia y Justiniano, por favor, iniciamos. ¿Hay celebración? ¿Hay celebración? Ajá, ¿qué dijimos de los verbos de acción? No. Pueden decir, por ejemplo, are they happy? Eso sí puede preguntar, porque no es verbo de acción, pero va a estar, are they happy, por ejemplo, or are they sad, or are they angry, algo así. ¿Veamos, Yuliana? ¿Veamos, Yuliana? Are they happy? Patricia? Yes, they are happy. Correct. Yes. Second question, Yuliana. Is it in the living room? ¿En la sala? Is it in the living room? ¿En la sala? Is it in the living room? No. 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 It is not. No. It is not. It is not. It is not. Uh-huh. In the living room. In the living room. In the living room. Very good. Thank you, Yuliana, for the questions. Patricia, a usted le hace sus preguntas a Genesis, por favor. Okay. There you are dancing? No, con verbos de acción no. Escoja otra. Okay. Okay. Quiero ver. The dog is green. Pregunta. The dog. The dog is green. Green. Ahí se lo está afirmando, Patricia. ¿Cómo tiene que preguntar? ¿Qué va primero? Patricia? Hola, perdón. Le estoy reformulando, permíteme. Ah, solo tiene que cambiar el puesto. No, no tiene que cambiar nada más, Patricia. ¿Is green? Is the dog 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 green, Genesis? No, he's not green. Okay. Second question, Patricia. ¿Tiene el micrófono cerrado, Patricia? No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. Ahora es la primera vez que están viendo preguntas de sí o no. Si todavía tienen dudas o no están muy seguros, vamos a seguir practicando esto en la semana. Así que tranquilos. Solo asegúrense de repasar hoy fin de semana y de hacer la plataforma. Es muy importante esta parte. Cuando yo les estoy dando explicación, si no ha quedado claro, tienen que hacérmelo saber. Si nadie me dice nada, el que cae otorga. Yo asumo que ustedes todos entendieron y todos lo van a hacer bien. Ok. Entonces, si tienen dudas, si no está muy claro, si quieren más ejemplos, siempre déjenme saber para yo con gusto. Ok. Lo alargamos el tiempo que se tengan que alargar, pero necesito que me digan. Ok. Yo estoy acá para ayudarlos, pero necesito que me dejen saber. Vamos a pasar a attendance for the last time por la última vez esta noche. Ana Ruth Orellana. Present. Thank you. Brenda Lissette Fuentes. Claudia Patricia Chica. Present. Present. Thank you. Claudia, a usted le tocaría quedarse ahora porque Brenda Lissette no está. Así que si se puede quedar a su asesoría, 10 minutos, está perfecto. Daisy Tatiana Cruz. Thank you. Dolores de los Ángeles. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Halem Sarai Bayer. I'm here. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. Jose Javier Bayer. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. I'm here. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. Present. Thank you. Wilbert Antonio Moreno. I'm here to miss. Thank you. Genesis Patricia Fuentes. I'm here. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Yamilet Umaña. Present. Thank you. Y José David Gaitán. Present, teacher. Thank you. Okay. That's gonna be it for tonight. Eso es todo por esta noche. Traten de avanzar en la plataforma el fin de semana y los veo el día lunes para que sigamos practicando. Have a good weekend. Happy weekend, everyone. Feliz fin de semana. Happy weekend. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Happy weekend. Bye. Good night. Bye. Well, Leigh. ¿En qué consiste la asesoría? Hey, Patricia, aquí está. Me acordaba que era para Claudia la asesoría, pero es usted, Claudia, Patricia. Si, sí, está muy bien. Realmente son 10 minutos. Usted me dice, Patricia, si necesita reforzar algún tema, si algo no está claro, si quiere que repasemos algo, usted me deja saber. esos son 10 minutos que se le dan al alumno como refuerzo si él necesita algún tema o algún ejercicio o algo, usted me dice creería que lo tengo más o menos claro, solamente en lo de las preguntas en la manera de responder las preguntas no en general la misma, sino que al responderla cómo conjugar las posiciones de las respuestas ok, esa parte Patricia, antes que nada es cuestión de práctica porque lo que les decía dos cosas que quiero con ustedes ahorita uno, es que vayan usando active listening, que se acostumbren a ponerle full atención a quienes hablen inglés porque van a acostumbrar su oído de esta forma a que si ustedes van en el bus y alguien habla inglés ustedes lo van a identificar Patricia entonces eso, siempre andar en active listening siempre prestarle atención eso se desarrolla con la práctica entonces al principio acaba lo que usted dice al principio la parte de generar la pregunta es fácil porque entendimos la estructura y cómo se generaba sí pero ya cuando vamos a contestar entran en juego varios factores como la pronunciación de mi compañero si me lo dijo rápido y tal vez yo no lo escuché y es de paso que nos ponemos nerviosos sí con varios factores los nervios y la traición pero eso viene con la práctica Patricia por ejemplo si yo le pregunto a usted Patricia ¿Estás en el hospital? ¿Estás en el hospital? ¿Qué va primero? ¿Sería? I am not in the hospital ¿Qué va primero? ¿Antes del sujeto? El no Ah, perdón not I No, I am not Ah, ok 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 Esa parte siempre en ese tipo de preguntas Patricia de sí o no siempre se van a iniciar con un sí o con un no y de ahí la estructura que usted ya dijo Entonces, ¿qué va primero? Usted me dijo No I am not in the hospital Y si le preguntáramos por una tercera persona por ejemplo Patricia ¿Es tu madre en la cocina? Su mamá está en la cocina ¿Es tu madre en la cocina? Sí ¿Mi madre en ¿Mi madre Escucha la parte donde yo inicio? Is Is your mother in the kitchen? Con eso mismo contesta My mother is in the kitchen Correct Exactamente Por eso les decía yo todas las estructuras de la pregunta la usan en la respuesta solo cambian el orden ¿Verdad? Y eso no confuso Si yo le pregunto por ejemplo Is de vamos a pensar que estamos viendo la imagen del perrito Is the dog small? the dog small? El perro es chiquito Is the dog small Patricia Not No 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 Sujeto The dog The dog Verbo to be Is not Not small No, the dog is not small Entonces de nuevo Is the dog small Patricia? No, the dog Is not small Correct Y si se fija, eso es cuestión de práctica Poco a poco, entre más lo escuche Voy a ir aprendiendo yo a identificar Todas las partes que escuché Usarlas en la respuesta Solo que en forma positiva o negativa Dependiendo Entonces Es lo que les decía a ustedes No se trata tanto de participación Porque la vamos a evaluar Sino porque ustedes van acostumbrando el oído Y por lo tanto se van acostumbrando A contestar de esa forma A usar todos los elementos Así que entre más practiquen en la clase Entre más participen Patricia Más chance tiene de irlo desarrollando Lo que les decía Apenas en la segunda clase La primera vez que vemos esta estructura La vamos a ir practicando A medida que avancemos Para irnos acostumbrando ¿Ok? Ok Ok Eso sería todo por esta noche Patricia Si necesitamos asesoría o algo Siempre estamos ahí en Whatsapp Ahí nos dejas saber Con gusto le ayudamos Ok Cuídense Feliz fin de la beba el día lunes Gracias Lick igualmente Thank you Bye Bye Gracias. Gracias.